Durante esta semana el Ministerio de Salud anunció que había en nuestro país cero personas fallecidas por COVID-19. Claro que después salió a decir que esto se debía principalmente porque el día 11 de septiembre no hubo trabajo en el registro civil, por lo tanto no se pudieron inscribir a estas personas que murieron. Pero de todas maneras se ha hablado de una baja considerable en las cifras de COVID-19, no solo en Chile, sino también a nivel mundial. Se habla de una disminución de por lo menos un 13% en el número de casos. Vamos a hablar de esto y otros temas locales con el diputado Ricardo Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, diputado. Oye, efectivamente, si uno va mirando las cifras de la pandemia en los países vecinos, uno descubre o ve que han estado ocurriendo disminuciones significativas en el número de casos en todos los países. Perú, Uruguay, Colombia, a niveles bastante bajos, bastante similares a la tendencia de lo que hemos observado en Chile. Aunque ellos no tienen los avances en vacunación como lo hemos tenido nosotros. Pero claramente hay una baja mundial. Sin embargo, habría que decir que comenzaron a aparecer algunos datos en algunas comunas del país de que se quebró la curva. La curva estaba abajo y que está comenzando a haber un incremento en la circulación del virus. Entonces, como se acerca al 18, yo creo que hay que tener mucho, mucho cuidado en mantener las medidas sanitarias. Y me alegro que los alcaldes hayan tomado la decisión mayoritaria y el ministerio también haya hecho la sugerencia de no hacer fondas, ramadas y todo, porque allí se iba a acumular mucha gente. Pese a que en Santiago están haciendo carrete masivo ya, como hemos sabido. Pero bueno, no se ha acabado la pandemia. Ahí en el Parque Intercomunal de la Reina lo que pasó la semana pasada. Y de hecho, lo que usted dice, diputado, tiene mucho sentido porque comunas como Arica o San Pedro de Atacama, y pienso en San Pedro de Atacama porque es un destino bien importante, sobre todo para esta fecha, un destino turístico, retrocedieron dentro del plan Paso a Paso. Se encontraban en fase 4, retrocedieron a fase 3. Lo que claramente indica de que ha habido un aumento de contagios, a pesar de que nos sorprendíamos este día martes, cuando veíamos que se anunciaba cero personas fallecidas por COVID-19, y era prácticamente la primera vez desde el inicio de la pandemia en que teníamos cero personas muertas, que se sumaba al feriado del 25 de diciembre y también al del 31 y 1 de enero. Claro, después tuvimos que un poco retroceder. Hay una razón administrativa, más que nada. Más que nada, por el 11 de septiembre, claro. O sea, no podemos estar cantando victoria, eso es lo que finalmente dicen las autoridades. Así es. Bueno, como tú sabes, y comentábamos en off antes de iniciar esta conversación, en Pucón, que es un centro turístico, un punto turístico también, han habido casos en un jardín que ha sido noticia nacional, por la gran cantidad de personas que han terminado en residencia sanitaria, más de 90, ¿cierto? Y con cuatro o cinco casos delta detectados allí dentro cuando se ha hecho el screening, ¿cierto? El estudio, la secuenciación en las personas que estaban allí en estudio. Entonces, yo creo que hay señales de alerta clara de que la pandemia ha disminuido, no ha desaparecido, no ha terminado. Tenemos esta buena situación en Chile que hay buen control en términos de vacunas, hay una muy buena vacunación, y eso nos da ciertas seguridades. Pero esas seguridades no son absolutas. Hay que tener mucho cuidado para no tener un recrudecimiento post-18. O sea, que finalmente en la primera semana de octubre empecemos a ver que esto se vaya para arriba de nuevo, y eso sería una muy mala noticia. Justo cuando se va a acabar el estado de excepción constitucional, porque el gobierno ha dicho que no lo va a renovar, ¿cierto? Entonces, se va a levantar el toque que queda, se va a ver más sensación de libertades, más liberalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que las medidas, la campaña de mantener esto, de que finalmente lo que es la comunicación de riesgo, es muy importante, muy importante. Sí, diputado Celi, y además, son varios los componentes que se van sumando para, ojalá no ocurra, pero que pudiésemos tener quizás algún tipo de rebrote. Por ejemplo, a casi tres meses de su llegada, la variante Delta ha causado la muerte de seis pacientes, lo que no deja de ser preocupante. Y además, estoy revisando que, a raíz de lo que ocurre con las celebraciones de fiestas patrias, las reservas de alojamiento a nivel país superan el 80%. El Centro Sur concentra la mayor demanda, por lo tanto, la gente sí se va a movilizar, si es que ya no se está movilizando, a los distintos puntos, principalmente ciudades turísticas, como la que usted representa allá en Pucón, en la región de la Araucanía, y ojalá no sea así, pero la cosa puede comenzar a recrudecerse. Lo que he visto, y que bueno, te fijas, los clubes de adultos mayores y los juntas de vecinos, ciertas agrupaciones que no se habían reunido en toda la pandemia, están comenzando a reunirse presencialmente, y a tomar su cafecito, qué sé yo, y ahí, como sabemos, allí donde se genera justamente el riesgo mayor de contagio, fundamentalmente, en el compartir alimentos, en el momento que se está, porque ahí se saca la mascarilla, la gente se siente más libre, conversa, se genera un espacio que hay que tener especial atención ahora que estamos llegando a la fiesta del 18. Diputado, y el proceso de vacunación, que ha sido muy exitoso, ha sido catalogado como un muy buen proceso, incluso por parte de organismos internacionales, ¿usted cree que eso finalmente es lo que ha ayudado a que hayamos bajado el número de casos, o también tiene que ver con el ciclo natural del virus, por decirlo de alguna manera? Yo creo que aquí coincidieron las dos cosas, esta tendencia mundial de que comenzó a bajar, como tú dices, la historia natural del virus, y dos, que cuando estábamos en Chile, en un momento muy complejo, se alcanzó el 80%, el 82% de vacunación efectiva, y yo creo que eso colaboró, pero muchísimo, muchísimo. Como uno tiene que ser en esto generoso, yo diría que aquí claramente hay que concederle al gobierno, al ministro de salud, y al equipo que está trabajando en el ministerio, hay que concederle un punto. Creo que la cobertura de vacunación que tenemos en Chile es muy, muy significativa, muy valiosa, y hay que ser súper claro y reconocer aquello como una situación, una decisión exitosa. Y la determinación de esta dosis de refuerzo, que ya la están recibiendo muchísimas personas, no solo tercera edad, sino también pacientes más jóvenes, que se vacunaron durante los meses de febrero y marzo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo recibe? Muy bien, muy bien, yo creo que es una cuestión muy positiva. Allí uno pudiera preguntarse, bueno, ¿por qué no vacunamos con Pfizer nomás? A todo el mundo, a AstraZeneca, a otras, y no dejamos atrás la Sinovac, porque es la que necesita dosis de refuerzo para evitar la contagiosidad. Y yo creo que la respuesta es la disponibilidad que hay, la disponibilidad mundial de vacunas. Y claramente el que tiene mayor disponibilidad, cierto, es CoronaVac, y no, Pfizer no, y ha sido yo más, muy cuidadoso, muy celoso, en la venta y en el suministro de vacunas Pfizer. Y lo que ocurre, diputado, con los niños, ahora que ya se aprobó por parte del ISP, que los niños mayores de seis años puedan ser vacunados, ¿usted recomendaría la vacuna para los niños? Porque pueden quizá haber algunos papás, mamás que sienten cierto temor de vacunar a sus niños, porque no es una vacuna que está tan probada, no existen quizás tantos estudios para determinar que sea 100% efectiva. El CABEI, que son los que hacen las recomendaciones en Chile, respecto a las vacunaciones, ha sido muy acertado, ha sido muy sólido en sus decisiones, así es que yo no tengo ninguna duda, que lo que están recomendando, más aún cuando se están abriendo las escuelas, se están abriendo los jardines, yo creo que hay allí una decisión bastante positiva, yo creo que es coherente, hay mucha coherencia ahí, entre que abrir las puertas para que ingresen más niños presencialmente, a estudiar, a los colegios, a los jardines, etcétera, a la universidad, y que además se vacunen los jóvenes, los adolescentes, los niños, yo creo que hay mucha coherencia en esa decisión. ¿Y usted cree que los estudios se van a autorizar prontamente la vacunación en menores de 6 años? Se habla que ojalá esto pueda llegar hasta niños de 3. Sí, yo creo que eso debiera ocurrir pronto, creo que se colaboraría bastante. Mira, la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología ha hecho incluso una sugerencia que yo se la he planteado al señor ministro, en más de una ocasión, y ellos han señalado que todas las madres, estoy hablando ahora, todas las madres, las puérperas, al momento de ser dadas de alta, debieran asegurarse de todas ser vacunadas. Ninguna mamá debiera salir de la maternidad, a la alta, con su guagua en brazos, sin ella estar vacunada. ¿Por qué? Porque justamente hay que disminuir, en los grupos de menor edad, hay que disminuir la circulación viral. Y por eso yo creo que estas decisiones de ir achicando, o acercándose hacia niños de menor edad, es una decisión bastante correcta. Y por lo tanto también, diputado Celi, las mujeres embarazadas, debieran también recibir las vacunas, incluso la tercera dosis. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, la están recibiendo, ¿cierto? La están recibiendo, pero con ciertos grupos seleccionados. Entonces yo creo, pero las puérperas me parece que es una muy buena, es una decisión muy inteligente, la propuesta de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, en el sentido de, ahí hay una oportunidad, porque en este tema de la oportunidad, tú sabes que es clave, ¿cierto? Y claro, está en la maternidad, está hospitalizada al momento de la alta, todas aseguradas con su vacunación. Creo que son decisiones que van a ir ocurriendo, espero, y que me parecen que apuntan en el sentido correcto. Nunca pensamos que finalmente íbamos a terminar pensando en la vacunación en los grupos de menor edad, ¿cierto? Siempre pensamos en los adultos mayores, en estos grupos distintos, pero la contagiosidad está en estos otros grupos. No así necesariamente la gravedad de la enfermedad, Diputado Celis, finalmente en relación a las fechas que se aproximan ahora ya durante esta semana, ¿cuál sería la principal recomendación que le daría a usted a quienes nos están escuchando y viendo para evitar los contagios y ojalá mantenernos así, como hasta ahora la mayoría de las comunas en fase 4, etcétera? Mantenerlo a foro y que cuando, como se come mucho y se bebe mucho, tener mucho cuidado porque en ese momento, es el momento donde hay mayor desprotección. Entonces, mantener las medidas sanitarias, la mascarilla, es un tema clave, es un tema clave porque creo que no debemos abandonarla de ninguna manera todavía, de ninguna manera. Y, diputado, finalmente en cuanto a los traslados que puedan realizarse, no solo dentro del país, sino también fuera del país. Ya se habla de ciertas modificaciones en el plan frontera protegida, se dice que a partir del 1 de octubre, comenzarán a regir nuevas medidas, que además contemplan el funcionamiento de tres aeropuertos para ingreso de salida, en Iquique, Antofagasta, Santiago. También podrían ingresar extranjeros no residentes con vacunas validadas. ¿Cómo ve usted esa apertura de fronteras o semi-apertura de fronteras? Mira, al final del día, Gabriela, yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia reencontrarnos con la vida normal y con el mundo. Y hay que buscar los mecanismos y hay que ver cuál es el comportamiento y cómo ocurre aquello. Esto, hay mucha gente que necesita salir por vacaciones, pero también necesita salir por trabajo, necesita salir por motivos de estudio. Entonces, hay que comenzar a generar los espacios. Ahora hay que ser cuidadosos, no tiene que ser abrir la puerta de Frenton, pero sí, yo creo que hay que comenzar a generar los espacios, dado que, como lo decíamos al principio, a nivel mundial, se ve que ya hay una disminución en el número de casos diarios de modo bastante significativo. ¿Y dentro del país, diputado, cómo lo ve usted, los viajes interregionales, por ejemplo? Bueno, está toda la gente viajando. Está todo viajando, los aeropuertos están llenos. Como yo viajo los jueves, ¿cierto? No, los aeropuertos están llenos. Y antes, cuando yo comencé a viajar, Gabriela, cuando en pandemia, en junio, pese a que yo tenía, pudiese haberme eximido, así siempre yo empecé a ir. Y cuando comencé a viajar, iba, había mucho cuidado, y siempre el asiento del medio del avión, no había un pasajero, eran pasajeros por medio. Hoy día, es una lata de sardina. Entonces, de que hay viajes, y de esto sea, relajado un poco, me parece que ya está ocurriendo. Por eso el uso de la mascarilla, sigue siendo primordial. Inclusive, adentro del avión. Me parece muy bien que las líneas aéreas, no permiten mascarillas de género, hechizas, sino que solo mascarillas formales. Me parece bien, por lo menos, y creo, que nos deberían ofrecer agua, en viajes cortos. ¿Ni tampoco alimentos? ¿Ni tampoco alimentos? ¿Nada? Ni alimentos, nada, para no sacarse la mascarilla. Sí. Muy bien, pues diputado Celis, le agradecemos enormemente por el contacto, y también por sus recomendaciones, que esté muy bien, saludos a sus vecinos, y que pasen unas felices fiestas, diciocheras. Igual cosa, felicidades, gracias. A disfrutar, con cuidados. Eso, que esté muy bien. Era el diputado Ricardo Celis, hablando entonces, sobre las medidas preventivas, para estas fiestas patrias, y las disminuciones, de los números, de casos de COVID-19.